Largaron el gran premio 25 de mayo, Copa Doctor Enrique Oliveira. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera, el número 11, Forever Sail. Saca pequeña ventaja sobre el 13, es después. Por dentro viene avanzando el número 6, Ordak Dam. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 11, Forever Sail. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Kiskid a medio cuerpo, el 10, Aceptive Honor. Abierto viene avanzando el 12, Río Vettel. Gana posiciones en 9, Giacom. Por dentro se viene desempeñando el 6, Ordak Dam. Pasa por la señal de los 1.800 metros. Sin variantes, con el 11, Forever Sail en la vanguardia. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Kiskid. A medio cuerpo se viene arrimando el número 9, Giacom. Por dentro viene avanzando el 10, Aceptive Honor. Gana terreno por dentro el 6, Ordak Dam. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Desde el fondo lo viene haciendo el 4, Ecólogo. En línea con el 5, Enzo Stripes. Pasa por la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Siempre con el número 11, Forever Sail en la vanguardia. Cuerpo y medio ventaja sobre el 8, Kiskid. Abierto se viene arrimando el 9, Giacom. Por dentro viene avanzando el 6, Ordak Dam. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Por dentro se viene desempeñando el 10, Aceptive Honor. Gana terreno el 4, Ecólogo. Los competidores en mitad de codo. Y el 11, Forever Sail mantiene ventaja sobre el 8, Kiskid. Cerca se viene desempeñando el 6, Ordak Dam. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Los competidores del gran premio. 25 de mayo, Copa. Doctor Enrique Oliveira en la parte final del codo. Y van a hacer el ingreso a la recta final. Último, 550 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 8, Kiskid. Saca ventaja sobre el 11, Forever Sail. Cerca lo viene haciendo el 6, Ordak Dam. En larga tropezada lo viene haciendo el 12, Río Vettel. En línea con el 15. Más God One desde el fondo, el número 3, Oregon. Descuenta los últimos 400 metros de carrera. Y lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 6, Ordak Dam. Saca ventaja sobre el 8, Kiskid. En larga tropezada lo viene haciendo el 3, Oregon. Y desde el fondo va resueltamente. Busca la vanguardia número 1, Alma de Acero. 50 metros finales. Se impone el 6, Ordak Dam. Con apreciable ventaja sobre el 1, Alma de Acero. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.